Hoy un básico de la educación financiera, el seguro de vida. Hola, bienvenidos a CuboProTV, mi nombre es Pepe Sarabia, somos una plataforma de cursos en línea y un canal enfocado en la educación financiera. Este video es parte de una serie acerca de los conceptos básicos en finanzas personales. Te recomiendo mirar toda la lista de videos antes de realizar cualquier inversión. En este video hablaremos específicamente del seguro de vida. Sí, el tan mentado seguro de vida, odiado por unos, amado por otros, pero qué es realmente, cómo funciona, para qué sirve, a quién le conviene contratar y a quienes no les conviene contratar este tipo de productos. Quédate hasta el final del video porque además tengo un obsequio para ti. Comencemos por el principio, ¿qué es un seguro de vida? Primero entendamos por saber qué son los seguros en general. Un seguro es un contrato a través del cual una persona o una empresa le transfiere un riesgo a una compañía aseguradora para que esta compañía responda económicamente al momento que el evento que aseguraron suceda. En el caso del seguro de vida, este riesgo es que una persona pierda la vida. Existen seguros individuales, pero también existen seguros para personas clave dentro de una organización. En este video nos vamos a enfocar en el seguro de vida individual, seguros que personas como tú, como yo, cualquier persona puede contratar. En otro video ya hablaremos del tema empresarial para personas clave. Ahora que si vienes de un futuro no muy lejano, seguramente ya encontrarás ese video abajo en la descripción. Entonces, un seguro de vida es un contrato a través del cual una persona le transfiere el riesgo de morir a una compañía. Esta compañía va a pagar una cantidad de dinero que le entregará a los beneficiarios al momento que el titular pierda la vida. Este contrato se llama póliza. Ahora bien, ¿cómo funciona el seguro de vida? En el momento que tú contratas empiezas a pagar una cantidad de dinero cada mes a cambio de obtener esta protección en la póliza. Este costo se llama prima mensual. ¿Qué tan caro va a ser? Depende de cuatro factores. Tu edad, tu estado de salud, la suma asegurada que quieras tener y cuánto dinero puedes pagar o quieres pagar cada mes. Entre más joven y sano seas, más barato será tu seguro, más baja será tu prima mensual y más alta será la suma asegurada. ¿Pero qué es esto de la suma asegurada? Es una cantidad de dinero que se especifica desde el momento que tú contratas y va a ser exactamente el dinero que le van a pagar a tus beneficiarios al momento de que tú faltes. Si tú quieres tener sumas aseguradas más grandes, el costo de tu prima mensual va a subir. La recomendación es tener un equilibrio entre lo que realmente tú puedas pagar cada mes para cubrir tu póliza, es decir, tu prima mensual, y también que la cantidad de dinero que vayan a recibir tus familiares, es decir, la suma asegurada, sea una cantidad interesante que les permita que sea una solución si es que tú llegas a faltar. Uno de los pensamientos más comunes con respecto al seguro de vida es que no conviene porque no lo vas a cobrar tú. Incluso algunos bromean diciendo que no contratan un seguro porque no vaya haciendo que sus beneficiarios los quieran matar con el objetivo de cobrar ese dinero. Realmente pensar así no funciona, eso es un error. Lo que pasa es que no estamos entendiendo cuál es el objetivo de un seguro de vida. El objetivo del seguro de vida no es hacer que tú seas millonario, para eso existen otro tipo de instrumentos. De hecho, te voy a dejar aquí arriba una tarjeta donde te explico cómo funciona un instrumento de ahorro e inversión que sí está hecho para que tú ganes. Pero el objetivo concreto de un seguro de vida es resarcir la falta de la principal fuente de ingresos dentro de una familia. Imagina una familia típica tradicional, papá, mamá y dos hijos que van a la escuela. Papá se dedica a trabajar, principal fuente de ingresos, mamá está en casa casi todo el tiempo y los hijos en sus tareas escolares. ¿Qué pasaría si de repente papá llegara a faltar por cualquier situación y falleciera? En ese momento, los ingresos de la familia en conjunto se verían seriamente afectados, porque la principal fuente ya no existiría. Entonces, el resto de la familia tendría dificultades para poder mantener su mismo estilo de vida. Es ahí donde entra el seguro de vida, como un salvavidas en ese momento, porque esa cantidad de dinero que recibe mamá e hijos, les permite mantener su estilo de vida durante un tiempo en lo que se acomodan a su nueva dinámica familiar. Mira, de por sí es complicado cuando un ser querido fallece. Ahora, imagínate además hacer frente a todos los compromisos económicos. Ese es el objetivo del seguro de vida. Como te mencionaba, hay otros instrumentos que son para inversión, pero el seguro de vida busca resarcir la falta de la fuente principal de ingresos dentro de una familia. Ayudar a tus seres queridos a pasar ese momento difícil demuestra tu inteligencia financiera. Sigues demostrándola a pesar de ya no estar en este mundo. Eso es un legado. Ahora bien, si crees que este seguro nunca lo vas a poder cobrar en vida, hay dos situaciones en las cuales sí puede funcionar. En general, siempre recomiendo que cuando contraten un seguro de vida, le pongan también estos dos beneficios en su póliza. Uno es exención de pagos por invalidez total y permanente. Esto quiere decir que si el titular de la póliza, el que contrata el seguro, sufre un accidente, sufre una enfermedad que le impide seguir trabajando, entonces ya no tiene que seguir cubriendo su prima mensual. Ya no tiene que pagar el seguro, pero sigue con la protección propia de la póliza. Y un segundo beneficio que es importante es el pago anticipado por invalidez total y permanente. Esto quiere decir lo mismo, que si esta persona sufre un accidente, una enfermedad, ya no puede trabajar, entonces la compañía le paga a esta persona la misma suma asegurada que se estableció al principio del contrato. Y además sigue protegido por seguro de vida. Vamos a poner un ejemplo muy muy drástico. Piensa en Juan. Juan contrata su seguro de vida de este tipo. Un hombre de 30 años aproximadamente, sano, que no fuma, más o menos estará pagando por un seguro de estos unos 160 pesos mensuales, con una suma asegurada de alrededor de 400 mil pesos. Si esta persona sufre un accidente, algo que lo deje con una invalidez total y permanente, entonces ya no tiene que estar pagando sus 160 pesos mensuales, pero sigue cubierto. Además, le pagan los 400 mil pesos a él. Y después, si durante el lapso que está vigente la póliza fallece, también a sus familiares, a sus beneficiarios, le vuelven a pagar los 400 mil pesos. Digo, es un caso extremo, no se le desea a nadie, pero es algo que puede llegar a pasar. Así es como opera el seguro de vida temporal con una compañía aseguradora. A lo largo de todos estos años, muchos de mis clientes han tenido preguntas al momento de contratar un seguro de vida personal. Te voy a decir algunas de las más comunes. Omar, de 30 años, de Tlaxcala, dice, ¿Qué respaldo hay en este tipo de temas? Pepe, no vaya a ser un fraude. Bien, mi estimado Omar, es importante en general, en cualquier producto financiero. Debe estar correctamente regulado y vigilado por la autoridad de tu país. En México tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Toda aseguradora, todo producto de seguros debe estar vigilado, regulado, registrado ante esta comisión. Es decir, la ley te protege ante cualquiera de estos productos que tú contrates. Por eso es importante hacerlo siempre con una compañía de seguros. Además, la verdad es que en México es uno de los países donde mejor estable está el tema de la industria de seguros. De hecho, aquí una aseguradora ni siquiera puede quebrar. En caso de que alguna compañía aseguradora tuviera algún problema financiero, lo que hace es vender su cartera de clientes. De tal forma que otra aseguradora absorbe a estos clientes respetando su contrato inicial. Así que es importante siempre contratar con compañías aseguradoras y con agentes de seguros con cédula profesional. Eso te da completa certeza. Así que en realidad un producto que realmente está avalado por la comisión es un producto de seguros 100% seguro. Laura de 32 años del Estado de México nos dice un amigo, O bueno, el papá de un amigo contrató con el banco un seguro de vida y jamás se lo pagaron. ¿Por qué si se supone que estos productos son seguros? Bueno, mi estimada Laura y estimados amigos, mucho ojo con los seguros de vida que ofrecen los bancos. No recomiendo que los adquieras porque es muy complicado poder cobrar esas pólizas. Dos razones principalmente. La primera es que la gran mayoría de estos seguros solamente cubre muerte por accidente. Toda otra causa que no sea un accidente y que además en la póliza, perdón, en la póliza, en el acta de defunción debe de venir textualmente que la causa de muerte fue accidente. Si no viene así, no lo va a pagar el banco porque no es una cobertura que contrataste. Digo, lo hacen de manera, pues un tanto con mi ayuda ahí, la verdad. Pero bueno, mucho ojo porque va a ser muy difícil. Si la persona falleció por cualquier otra razón o fue un accidente, pero en el acta de defunción no le pusieron que era accidente, nunca lo va a poder cobrar, que seguramente lo que le sucedió en este caso. Y una segunda razón por la cual cuesta mucho cobrar este tipo de pólizas es porque finalmente cuando la compraste, la compraste con un vendedor, con un empleado del banco, a veces incluso es en el cajero simplemente, o en la aplicación o por teléfono y ya lo contrataste. El problema con esto es que no tienes a alguien que te ayude en ese momento para hacer los trámites. Vamos, cuando fallece un ser querido, los familiares tienen la cabeza en muchísimas cosas, como todavía para ponerse a revisar y hacer los trámites y que manden el correo y que el documento y que escaneado, que si salió, que si no salió y que si el acta de defunción dice, que si no dice y empezar a pelearte con el del banco. No, bueno, realmente se vuelve un caos tan problemático que pues los familiares con su duelo, con la tristeza, con la situación que están viviendo, pues se vuelve muy complicado de cobrar. Por eso yo no recomiendo que compren seguros de vida con los bancos. En cambio, sí háganlo con compañías aseguradoras, pero sobre todo con un agente de seguros, como les decía hace rato, con cédula profesional. Porque el agente de seguros, él sí tiene una responsabilidad, él, él como persona o ella, tiene una responsabilidad legal y tiene una responsabilidad moral contigo y con tus familiares. Entonces, ese señor, esa señora se va a encargar de hacer todo este rollo de los trámites. Se va a encargar de hacer que la compañía pague el seguro. Además, los seguros, a diferencia de que lo haces con los bancos, los seguros de vida con las compañías aseguradoras te cubren por cualquier causa de fallecimiento. No importa si fue accidente, si fue enfermedad, si fue muerte natural, como le llaman, no importa la causa del fallecimiento, en el caso de un seguro de vida de una compañía aseguradora, sí va a entrar. Ahí no se van a poner a investigar la causa del fallecimiento. No importa. Simplemente con el acta de defunción en orden, con que la póliza esté vigente y pagada, la compañía va a pagar. Pero por eso, insisto, hay que tener un agente de seguros que haga toda esa chamba, para que haga todo ese trámite de meter papeles y todo, para que tus familiares no sufran con eso y realmente sea una solución para ello. Yo también tengo mi agente de seguros. Es más, si me dejas un mensaje aquí abajo en los comentarios, si eres mexicano, porque el tema de los seguros sí va cambiando mucho en cada país con sus lineamientos. Entonces, yo soy mexicano, mi agente obviamente es de México y solamente puedo operar en México. Si tú también eres mexicano, ya sea resides en el país o resides en cualquier otro país, pero eres, tienes nacionalidad mexicana, le puedo pedir a mi agente de seguros que te regale una asesoría completamente gratuita para poder asesorarte y ver cómo podría funcionar tu caso y cómo hacerlo correctamente. Es importante elegir un agente de seguros es casi como el abogado o el doctor, porque es el que se va a encargar de hacer todo este tipo de trámites al momento que lo necesitas realmente. Carlos, de 38 años, nos dice, bueno, ¿y qué pasa si termina el plazo y no me muero? Pues de entrada, felicidades, porque si terminas un plazo de un seguro de vida 25 años, quiere decir que has tenido una vida bastante fructífera. Imaginemos una persona que tiene 30 años, contrata un seguro de vida por 25 años, llega a la edad de 55, si no hizo uso de la póliza en ningún tiempo, en ningún momento, bueno, simplemente termina el contrato y listo. Si quisiera contratar un nuevo seguro, tendría que ser nueva póliza con las nuevas condiciones de edad, salud y todo esto. Pero realmente ya no es tan conveniente. Vamos a los 55 años de edad, en teoría ya no tienes niños pequeños, ya no tienes como muchas personas que dependan económicamente de ti, más que tú en tu retiro. Hay otros instrumentos que son para retiro, para poder tener dinero en ese momento y lo disfrutes en vida. El seguro de vida recuerda que el objetivo principal es resarcir la falta de una fuente de ingresos principal dentro de una familia. Entonces, ¿qué pasa si termina el plazo y nunca, no lo usaste, no hubo fallecimiento, ni hubo una invalidez total y permanente, que es lo que esperamos que así suceda con todos? Nada, simplemente termina el plazo y tan amigos como siempre, la aseguradora te cubrió en ese tiempo, tú cumpliste con tus pagos y listo, no pasa nada, simplemente concluye el contrato. Y bueno, no quiero hacer este video ya demasiado extenso, muchas preguntas sé que son tremendamente puntuales para cada caso. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios y ya sabes que respondemos a todos los comentarios que nos dejan en los videos del canal. Recuerda suscribirte de este lado porque constantemente subimos contenido sobre educación financiera, negocios, inversiones y de este lado puedes encontrar un video de información muy valiosa que puede ser interesante para ti. Yo soy Pepe Sararia, nos vemos en el próximo video.